Para ustedes amigos con cariño se llama De un Rancho a Otro, los Reyes de Sinaloa ¡Contino! Por querer a una mujer me andan tanteando ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy y me quedo Cuando salga a platicar nomás conmigo Ahí estaré presente Y aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más de frente De un Rancho a Otro está mi cariño De un Rancho a Otro está mi querer Mientras nos queramos será mi destino De un Rancho a Otro por esa mujer Música Música Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Música A la buena soy amigo, dile amigo Y sepan que así soy Por suerte Música Música De un Rancho a Otro está mi cariño De un Rancho a Otro está mi querer Cuando nos treinamos será mi destino Música Música De un Rancho a Otro Los Reyes de Sinaloa Contigo Música 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 Gracias.